Luego de un juego accidentado por la lluvia y que llevó a un retraso de casi 45 minutos para el inicio del segundo tiempo, Santa Tecla Fútbol Club logró la victoria 0 a 1 contra la Asociación Deportiva Chalatenango con gol de Ricardinho Ferreira. En Fanáticos Plus escuchamos las voces de los protagonistas al final del encuentro. Un cuerpo técnico nuevo están teniendo los muchachos, estamos con una metodología diferente, tratamos de inculcarles esa impronta del ADN que va a tener Chalatenango, que va a ser este, y lo que nos está faltando para tener el equilibrio, que es lo más difícil, encontrar un equilibrio, es la parte de ataque. Estamos bien, tenemos buenos jugadores, buenos delanteros, y hoy fue, ya te digo, un partido disputado tremendamente y medio atípico. Sin embargo, la falta de definición en el último impacto nos penalizó, aún así, con el contratiempo de la luz, que eso seguramente dispersa y puede llegar a complicar, el equipo salió de la misma forma, sabiendo que quería quedar en la historia y no solamente obteniendo un punto en casa, sino obteniendo los tres para arreglarle a la gente y poder de esa manera, inclusive, ampliar la diferencia en la tabla de posiciones. Por lo tanto, van mis felicitaciones al esfuerzo de todos y cada uno de ellos, al juego realizado. De esta forma, el equipo Perico establece una nueva marca de juegos invictos en condición de local, 33 encuentros de manera consecutiva, además de afirmarse como líder del torneo Apertura 2018. Desde el Estadio Atlético de Las Delicias, con imágenes de Elías Girón, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio.